Como esto se presenta en varios lugares acá en nuestra localidad, acá consideremos que ya estamos en una zona urbana, en donde ya los animales no deberían de que esto hay por ordenanzas, no se deben de criar así los animales dentro de la zona. ¿Por qué? Porque esto trae como consecuencia que hayan, por ejemplo acá que almacenan leña para el cuidado, que hayan roedores, que hayan insectos, y los mismos animalitos no están en buena crianza. Por eso aparte de ser con residuos siempre y cuando estén limpios fuera diferente. En este caso está en una manera un poco descuidada, usted ve que acá el techo es un material rústico que ha sido acoplado, nada más los corrales, a pesar de que le han puesto un poquito de piso, estos pisos están con tantos huecos que se almacenan, hay bastantes bacterias, o sea los animales van a estar comiendo los alimentos que comen, no van a estar eliminando de repente también otros insectos, van a estar produciendo bacterias que pueden contagiar a enfermedades incluso a las personas. ¿Y qué tipo de enfermedades se puede? Claro, sobre todo más la parasitaria, porque acá la señora no nos da razón, pero de hecho no tiene un control parasitario, que es lo que nos puede transmitir las teñas, parásitos. Y no solamente a esas familias, sino también a los vecinos. Claro, a los vecinos, porque de repente se seca esto, cuando es verano el polvo va llevándolos para eso, o los mismos perritos los transmiten, los vuelos van pasando también a las personas. Eso es lo que debemos tener después. Una de las enfermedades que afecta no solo a la salud pública, sino a lo que es la economía, es la fibra, el cólera porcino. No sé si tenga la señora esa vacuna, porque esa cólera si le da a este puede estar en peligro a otras crianzas de ganado y puede haber afecto a la economía ya de las personas. A nosotros nos compete la parte de crianza, en el sentido de que están malogrando el medio ambiente. Entonces estamos coordinando con el hospital respecto a la erradicación de estos cerdos que están efectivamente criándose en un estado calamitoso. Ahora, ¿cómo aplica la ley aquí en este caso? Bueno, nosotros tenemos una ordenanza 07-2005 y también tenemos el RAS, que tiene el código SP46, en este caso es crianza artesanal, que le corresponde SP46. Entonces, en función a esos códigos, nosotros debemos... ¿Qué señala, por ejemplo? ¿Qué es lo que prohíbe en este caso? Por crianza de cerdos en zona urbana, ¿no? Y en este caso, pues ya esto está poblándose y se considera como zona urbana. Bueno, en conjunto con la municipalidad ya tiene que intervenir también la fiscalía para, bueno, pues llevarlo a un centro donde se va a analizar y si está bien, bueno, pues la municipalidad hará el pelado, el viscerado, ¿no? Y se entregará el importe al propietario. De no ser así o de estar enfermo, se incineran estos animales.